Los astronautas de la Agencia Espacial Europea, Matías Maurer y Samantha Christofferti, se unieron a 16 de sus colegas chinos en prácticas de entrenamiento de supervivencia marina en la ciudad costera de Yantai, en China. El curso, con una duración de nueve días, fue organizado por el Centro de Astronautas de China, en cooperación con la Oficina de Rescate de Beihá, del Ministerio de Transporte. Cuando regresen del espacio, los astronautas necesitan estar preparados para cualquier eventualidad, incluyendo el aterrizaje en el agua, por lo que la supervivencia marina es un elemento básico en todo entrenamiento. Astronautas de la ESA participan por primera vez en entrenamientos de supervivencia marina con sus pares chinos. La ESA firmó un acuerdo en 2015 para impulsar la colaboración con la Administración Nacional del Espacio de China, con el objetivo de mandar en un futuro a un astronauta europeo a la Estación Espacial del Gigante Asiático. Notimex